Estoy con Evelyn, muchísimas gracias por venir, como siempre con lo último de lo último y ahora micro bleeding. Yo creo que es uno de los mejores inventos que ha tenido la belleza porque uno se puede estar siempre bien y a veces como me ha pasado a mí, no tenemos muchas cejas y es el marco de tu ojo. Entonces nos va a ayudar muchísimo. Cuéntame Evelyn sobre este procedimiento. Qué gusto conocerte Cata. Gracias Evelyn. La nueva técnica que tenemos ahora y que se usa muchísimo es la técnica pelo a pelo. Nuestro especialista va a seguir trabajando, sigue trabajando. Lo primero que hacemos son los trazos y las medidas dependiendo de acuerdo a la fisionomía del rojo y la fija natural de la persona. Igual obviamente vamos haciendo, dibujando, primero limpiamos, desinfectamos con... Dame un minutito ahí, si nos escuchan, nos escuchan. Sí, perfecto, seguimos, gracias. Claro, limpiamos la cejita para poder obviamente hacer lo que es los trazos, sí, las medidas dependiendo de la fisionomía del rojo y la ceja natural. Y luego comenzamos con, haciendo micro cortes, sí, para hacer el dibujo de pelito a pelito, sí, de esta manera. Ahora, cuéntanos Evelyn, para la gente que está en casa y que no sabe sobre esto, de cuántos años nos dura, de cómo es, porque es muy natural, o sea, uno ve como que uno tiene ahí los pelitos de la ceja y se ve perfecto. El micro blading es la técnica porque vamos a dibujar pelo por pelo. Ok. Sí, nos ayuda bastante a que ya nos tomemos mucho tiempo las mujeres antes que íbamos a salir y sí o no, que era dificultoso. Muy difícil. Que una ceja te salió mal, que la otra ceja te salió mal. No, ahora con esta técnica nosotros amanecemos bellas, dormimos bellas, porque no se nos sale. Nos dura aproximadamente de ocho meses a un año. Ah, qué bueno, pero no pasa nada, nada de alergias, no nos pasa absolutamente nada. No, para nada, porque trabajamos superficialmente. Olvidémonos de los tatuajes. Gracias a Dios que ahora existe esta técnica que es también para hombres y mujeres, Cata. Eso te iba a comentar, los hombres también que tienen a veces sus cejas que no están bien formadas, ¿pueden hacerse este tratamiento? Por supuesto, los hombres, a ellos lo que hacemos es darle su forma, pero sin marcar, como a las mujeres, manteniendo su masculinidad. Sí, ok. Y también nos ayuda el micro blading para eliminar cicatrices. Por ejemplo, nuestra modelo tenía aquí una cicatriz y Gerald, sí, ajá, la cubrió y no se ve absolutamente nada y queda completamente una ceja natural. Además que se ve una ceja larga, muy bonita, estilizada. ¿Y cómo vas haciendo? ¿Cuánto para la gente que está en casa y quiere hacerse este procedimiento? ¿Cuánto demora más o menos? Una hora aproximadamente. Una hora. Siempre tomamos en cuenta en las mujeres las medidas correctas de acuerdo al rostro, ¿sí? No es que yo pueda escoger una ceja como escoger los zapatos. Ok. Nuestras cejas es de acuerdo a nuestro tipo de rostro, a nuestras medidas. Ya, ok. Habíamos hablado del tiempo. Hablábamos de ocho a un año, ¿no? De ocho meses a un año. ¿Y qué pasa para esas chicas deportistas que normalmente sudan un poquito más? ¿Dura, se pone algún otro tipo de producto, Evelyn, para quienes son deportistas? No, no tiene, no te afecta absolutamente para nada. Pueden utilizarlo todos los tipos de mujer, sea deportista, pase en la casa, no tiene nada que ver. Este procedimiento no es agresivo. Ok. Ahora, yo he visto que esto ha sido una buena, buena solución para quienes también han sufrido de cáncer. Doctor, nosotros podemos, a la gente que ha sufrido de cáncer y ha perdido su vello facial, ¿puede hacerse este microblading? Sí, claro. Esta técnica realmente se hizo para las personas con cáncer, con alopecia, ¿sí? Personas que tienen poco vello por problemas hormonales, problemas de estrés, problemas de salud. Realmente se hizo para ese tipo de personas, ¿sí? Personas que, que por, por cuestiones de naturaleza tengan poco y se quieran aumentar, que se le vea de forma natural, ¿sí? Porque eso se trata de hacer, de dibujar. Vamos a limpiarle la ceja, Mikata, para que veas la diferencia de esta que ya está terminada y esta que está con sus medidas. Ay, que se ve muy natural. Mira que la ceja no, no vas a hincharte, no se te va a irritar para nada, tú puedes realizar tu vida normal, lo que sí, los cuidados, tenemos que cuidarnos del sol y mantenernos con una crema hidratante. Sí, me ensea, me ensea vaselina o epantol, sí, cualquiera de las dos es excelente. Y aquí si podemos, pues cuando, cuando ustedes en casa lo vean, miren, precisamente ahí se ve la parte donde está hasta ahí. Y en este rabito de la cejita que a mí también me pasa, eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que hace que te veas súper bien. Y aquí le voy a preguntar a nuestra modelo, ¿le dolió o no le dolió? No, no. No le dolió, así que anímese, anímese.